Pepe, adelante. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radiofórmula. Ayer creí haber llegado a la edad en que, como aquel personaje de Derbez, si alguien dice, avión cerca de mí, corro porque me deja el vuelo. Solo eso me explica haber olvidado que el pasado domingo se cumplieron 54 años, Joaquín, desde que te despertó Don Gá en la redacción del viejo Heraldo de México y te notificó que ya tenías tu plaza. Allí empezó tu jornada de periodista. Jornada a lo largo de la cual ha quedado probado lo que dijo la española Susana de Córdoba. La vida no es un camino recto ni un camino plano. Tiene oscilaciones bruscas y altibajos, pero deja enseñanzas. Enseñanzas que solo los mejores saben aprovechar para reinventarse. Felicidades, amigo. ¿Recuerdas al señor Spock de Star Trek de Viaje a las Estrellas? Pues, Joaquín, te mando el saludo, Vulcano. Larga vida y prosperidad. Gracias y buenas tardes. Gracias, querido presidente, tú has sido parte fundamental de todo esto. Te abrazo con cariño y muchas gracias a todos los que se acordaron de estos primeros, primeros, 54 años.